¿Cuál es la posición más segura? ¿No tenemos Piaz en Loreto? No tenemos un estudio contundente. Tiene muchos vacíos el estudio presentado por el Ministerio de Cultura. La posición del gobierno regional es que se respete la decisión justamente de los interesados. Y esto debe llevarse con todas las autoridades adelante. Le hemos pedido a la ministra de que detenga todos los estudios, que el gobierno regional va a convocar a todos los actores para tomar una determinación. Y el Ministerio de Cultura exponga a todos su proyecto que tiene de Piaz. ¿Cuáles serían los efectos negativos de estos Piaz gobernados para Loreto? Mira, los efectos negativos es que no tengamos mucha autonomía para poder desarrollar varios proyectos dentro del territorio. Lo otro, si agarra dentro del territorio, agarra empresas petroleras, definitivamente se van a ir porque no tienen mayor seguridad, ¿no? Entonces, también que no afecte el desarrollo de nuestra región. Gobernador, y justo el rector está manifestando de que de haber los Piaz y de establecerse estas reservas, impediría la interconexión, es decir, la construcción de carreteras, que es lo que justamente nos falta. Por eso. Entonces, tampoco queremos que un proyecto venga, determine y deje de lado el desarrollo de la región. Eso es lo que no queremos. ¿Hay pueblos no contactados en estos momentos? ¿Qué es lo que dice usted? El Ministerio de Cultura ha terminado un estudio diciendo que sí hay, pero no son contundentes y demostrables, por la cual nosotros como gobierno regional emprenderíamos un estudio de parte para poder ver, porque nosotros somos vivientes y nunca hemos visto un contactado. Ahora, tecnología, lo que usted habla, es poder contactar con un avión no tripulado para poder verlo. Por supuesto. ¿Podría ser esto lo más rápido? Eso tiene su proceso, ¿no? Ahí en el Perú, para poder traerle al extranjero, cuesta y hay que pagar. ¿Cuestra ley, Piaz? Estamos haciendo frente para poder sentarnos todos los actores, tanto los que están al otro lado y que impulsan en el tema ejecutivo y también en el tema legislativo, que se están impulsando algunas leyes de cambio del Piazzi, gobierno regional, gobiernos locales, organizaciones, tanto organizaciones indígenas y civiles de la región, para poder llegar a una determinación, porque no pueden tomar una decisión solamente de parte. ¿Y esas modificaciones pueden darse ya, se podría excluir a Loreto de Tos Piazis? ¿Cómo estas modificaciones? No, dentro de las modificaciones no excluye que no se proteja a los no contactados. Si realmente se llega a ver que hay no contactados, hay que protegerlos. Hay que protegerlos. Y eso no estamos en contra, ni los compañeros del Fórum, ni el gobierno regional, ni el gobierno nacional, pero tiene que ser un estudio contundente, que demuestre realmente que hay no contactados. En la próxima reunión del gobernador con los demás actores que vienen a hacer, ¿cuándo sería esta reunión para definir? Estamos en coordinación para tomar una fecha determinada. Unos, dos semanas, tres semanas. Más que bien, gracias. Gracias.